Música Hola a todos amigos, AidanLive95 Y hoy les traigo un gameplay de Modern Warfare 3 Estamos en Dome, en un dominio en Barbones Y es un resultado bastante bueno Que de 40 y... no se 47 y 10 y algo No se, algo así Así que bueno, me parece una buena partida Bueno, vamos aquí con la ACR Esta arma que es una... es la mejor arma, la mejor ametralladora del juego Para mi Y vamos con esta mirilla toda rarísima Que es la mirilla infrarroja Creo, no si, la mirilla infrarroja Que es este, rarísima Yo la verdad no la suelo usar mucho Esta vez la estaba usando para sacarme la ACR de oro Estaba en Prestigio 4 Y como les decía, miren esta... Estas bajas me parecieron espectaculares Al menos fue divertido usar esta arma así Y la verdad lo único para que le falta a esta arma para ya ser la mejor arma del mundo Sería una motosierra O sea, que tuviera... en vez de tener estos lanzagranadas, estas escopetas que no sirven para nada de attachment Que le pusieran una motosierra así estilo Gears of War Y a ir corriendo por todos lados ahí con tu motosierra en la... en la armada... ¡Bueno! ¡Todos malditos! Y sería lo mejor Eeeh... Eeeh... Estaba tratando de sacar un... Eeeh... Un emblema Que es el de Mario este... Mario Minero O no sé O no sé... Una... Copia ahí baratilla de Battlefield a doble baja A Snowscope Eran creo que puntos dobles en este momento Pero ya... Eeeh... Eeeh... Como... No sé... Varios fines de semana de puntos dobles antes La verdad es que ya casi no juego en Modern Warfare Estoy ya super viciado en Battlefield ¡Battlefield test! Y voy a ver si subo algo Malditos las... Total Eeeh... Voy a subir algo de Battlefield Ya subir muy rápido de nivel A ver si mañana u otro día les trae igual Eeeh... Eeeh... Bueno y quería hablarles sobre esto Sobre la variedad La variedad de llevar... Eeeh... Armas... Bueno... Diferentes armas en... En... En videojuegos Pero esto también se puede aplicar en la vida Por ejemplo acá en México Ahorita estamos en... 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 En elecciones... Para presidente... Perdón... Eeeh... Y este... Y hay variedad ¿No? De candidatos... La verdad es que todos son una... Chusta... Una... No sé... Pero bueno... Yo no... Yo no puedo votar todavía... Y pues no... No estoy muy metido en ese tema ¿Verdad? De la política... Y la verdad me aborre... Como la mayoría de los mexicanos yo supongo... Eeeh... Que... Y bueno... Como... Hay varios... Hay varios candidatos por ejemplo... Eeeh... Y... Cada quien puede escoger el que más le guste y todo... Pues lo mismo es acá en Modern Warfare o en Battlefield... Puedes sacar... Este... Puedes escoger... Varios tipos de armas... Tienes... Tienes ametralladoras... Tienes escopetas... Tienes rifles altos... Snipers... Eeeh... Y además tienes varias... Attachments... Eeeh... Y por esa razón yo ya me... Ya ya... Ahora si es decisivo... Siempre digo que es decisivo... Pero siempre termino prestigiando... Es que ya... Ya no voy a prestigiar en... En... En Modern Warfare... Ya me... Prestigio hasta el... 5... Hasta el nivel... Hasta el... Hasta el prestigio... Hasta el prestigio 5... Y yo creo que me quedaré... Eeeh... Quería preguntar... ¿Ustedes qué opinan del nuevo... Black Ops? El Black Ops 2... Quería... A ver... Saber... ¿Qué opinan ustedes? Yo la verdad... No... No, no... No me lo voy a comprar... Aunque tenga ya... Diferentes armas... Un otro modo de juego... Que es así tipo... Tipo... No sé... World of Warcraft... Si han jugado de esos tipos... Eh... De juego de computadora... Starcraft... O cosas de esas... Hilo... O no más de... Computadoras... De computadoras... Para que les sean más de consolas... Eso va a ser como tipo... Halo Wars... Mmm... La verdad es que no... No me gusta a mí... No me gusta... Bueno... No sé... No... No encuentro mucho sentido... A esos tipos de juegos... La verdad es que a mí no me gustan... Eh... Eso... 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 Que les cuento... Va a ser un nuevo modo de juego... Para el Black Ops 2... Eh... Multiplayer... No sé... Es que... No tengo miedo de que sea futurista... Eh... Tampoco... No es tan tan futurista... Vamos... Están basados en el... En el siglo iba a decir... En el año 2025... O sea... Tampoco es tanto... Tanto... Tantos años después... Mmm... Eh... Y la verdad es que yo no... No... No sé... No... No me gustaría... Que se convirtieran en un... Bueno... Tampoco va a ser un tipo Halo... Call of... Call of Halo... O... Hell of Duty... No sé... Nunca... No sé... Este... No me gusta... No me gusta... Pero... Ojalá y no sea así... Ojalá y se... Si... Si es basado en la... No sé... En guerras pasadas... O no sé... Tipo así... Guerras antiguas... Yo creo que sí me lo compro... La verdad es que a mí me está gustando eso de las... De la Segunda Guerra Mundial... De la Primera... No sé... Guerra Fría... Que fue... Lo que se basó la otra... El otro Call of Duty... El 1... El Black Ops 1... Eh... La verdad es que a mí me gustó... El Black Ops 1... Además... Creo yo... Que el Black Ops... Eh... Ha sido el... El juego... Hablo del Black Ops 1, eh... No sé... Que más eh... Que más ha... No sé... Más ha valido la pena... ¿Por qué? Porque miren... Bueno... Pues sí... 1... Tiene... Tiene... Multiplayer... Bueno... Normal... El Call of Duty siempre es divertido... La... No importa... Bueno... Tiene... Modo de instrucción... Ese modo de instrucción... Que puedes jugar contra vos... A mí me parece divertidísimo... Cuando... No sé... Te quieres... De... No te quieres estresar... Te quieres calmarte un rato... Te quieres divertir... A mí me parece bastante bien... Eh... Muchos dicen que es para el NUS... Pero la verdad es que... No sé... Por qué dicen que es para el NUS... Solo para divertirse... Ni que... Ni que lo estuviera cambiando... Ni que prefiriera eso al multiplayer... Eh... Bueno... Esa... Tiene partidas de apuestas que me parecen divertidísimas también... Tienes lo de... Goon Game... Stick and Stones... Tienes... Eh... One in the Chamber... Eh... Otro que en español se llama... Franco Tirador... Que te... Cambia las armas conforme pasa el tiempo... Y es súper divertidísimo... Eso... Yo lo jugaba antes mucho con amigos... De hecho... A ver si juego otra vez con amigos algún game... En Black Ops... Porque Modern Warfare es... Horrible... La verdad es que no me gusta... Es lo mismo... No, no es lo mismo... Pero... Este... No sé... Me gusta más el... El... El tipo de estos de apuestas en... En Black Ops... Aparte de estos dos... Tienes zombies... Que... Bueno... La verdad es que... Yo... No sé... No soy muy fan de los zombies... No, por eso... No he subido zombies hasta ahorita... Pero... Eh... Voy a... Voy a proponerle a un amigo... O a unos amigos... Que... A ver si jugamos zombies algún día... Jugamos... Este... Zombies y... Y a ver que... Que... Este... Que... Que pasa... A ver que pasa... Y bueno... Tenemos zombies... Tenemos... La campaña que es este... Que... Es buena... De verdad... Yo no la acabé... Pero... Lo poco que... No, no, no... Fue así... Ya llevamos más de la mitad de la campaña... Eh... Me pareció divertida... Entretenida... Constante... Emociones... Emociones... No, no, no... Era una orgía en vivo... Era... Increíble... Era... Para... Orgasme... Pero... Pero... Bueno... A mí me pareció... Es ese... Me ha parecido el juego que más este... Que más ha valido la pena... Que tiene más cosas... A comparación al modo en Golfer 3... En... Que tiene... Tiene... Modo survival... Que al principio estaba genial... Después ya aburre un poco... La verdad... Creo yo... Que pienso yo... Al final termina aburriendo ya... Eh... Tiene eso... Tiene la campaña... Que la verdad es que no la entiendo... La acabé... Pero no entendí nada... Tal vez sea porque no... No jugué... No jugué las dos secuelas pasadas... Pero... Ay... Perdón... Se me pegó el brazo... Eh... Se me pegó el brazo... ¿Cómo que se pegó el brazo? No... Ya luego les explico... Eh... Tiene... Multiplayer... La verdad... La verdad... Es que sí está arreglado... Lo del... Lo del... Lo del... Lo del... La verdad... La verdad... Es que yo tengo muchísimo... Menos lag en Modern Warburg... Que en Black Ops... Eso estuvo bien... Que lo... Ojalá... Ojalá... Y... Y van a ir a poner... Eso mismo del... De que no haya lag... Y... ¿Qué? Nada más... Es todo... Una cosita... La verdad es que no... No creo que... Mi... Mi favorito... Hasta ahorita... Es... Eh... Black Ops... La verdad... Bueno... Se me acabó el tiempo amigos... Eh... Se acabó la partida... Como ven ahí el resultado... De aquí no alcanzo a ver... Porque estoy desde el Sony Vegas... Y bueno... Muchas gracias por ver... Eh... De... Por cierto... Estreno micro... Por si no se ven... Por si se ven de cuenta... Y bueno... Gracias por mi video amigos... Nos vemos hasta la próxima... Espero más videos... Adiós...